No, mi amor, te traje aquí, tu son. Tranquilo, tranquilo, te vas a ahorrar. ¿Te acuerdas de la primera vez? ¿Te vienes pronto? Claro. Claro que sí. La verdad que no lo puedo olvidar, de verdad que fue maravilloso. Buenas noches buenas. Bienvenidos. Gracias. No sé si desean ordenar o quieren una entrada. No, yo la dama, pues si quiere algo, no sé. Bueno. Me gustaría comerme un pollito con unos fritos y para que quede bien así sabroso una cebollita, por favor. Ok, pollo. Con frito, ¿verdad? Sí. Le agregamos cebolla o algo. Sí, un poco de cebolla, por favor. Lecha vinagre, por favor. Ah, es un vinagre. Perfecto. No, ya la dama pidió lo que... Ya, con eso... Está bien. Perfecto. Entonces un pollo para los dos. Ok. Exacto. No, no hay problema. Y fruto. Tranquilo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que más pasas? ¿Qué es esto? ¿Está bien? ¿Esto está bien? No, no podemos servir el pollo ¿Pero por qué? Porque cuando fui a la cocina Intentamos a dar algo para matar ¡Esta no va el pollo!